El ajedrez es un deporte mental que mejora la memoria, concentración, pensamiento crítico, pensamiento lógico, así como enseña a resolver problemas y tomar decisiones, esto en niños, jóvenes y adultos. Por lo que para desarrollar estas habilidades, además de apoyar el ambiente competitivo, la Escuela de Ajedrez Atlixco realizará un torneo de ajedrez en esta ciudad. Este torneo será realizado este domingo 24 de abril en la Cámara del Trabajo Chrome, a un costado del Zócalo de Atlixco, y contará con dos categorías, las cuales serán infantil y juvenil. La primera con un límite de edad de 12 años, mientras que la juvenil será para aquellos que tengan entre 13 y 18 años de edad. Sí, va a ser un torneo el día 24, domingo 24 de abril, y va a haber 2 mil pesos en premios, van a ser categorías infantil y juvenil. La infantil es para menores de 12 años y la juvenil es para menores de 18 años. Cabe destacar que este torneo será jugado con el Sistema Swiss, en donde serán 5 rondas las que se jugarán, y la persona que obtenga más victorias será quien se corone como campeón de este torneo. Asimismo, Vicente Ortiz, maestro de ajedrez, invita a seguirle en su página de Facebook, donde lo encontrarán como Escuela de Ajedrez Atlixco, para saber más sobre este torneo. Ok, sí, la convocatoria la vamos a subir a la página que se llama Escuela de Ajedrez Atlixco, ahí, pues le pueden dar like para que les llegue la notificación del torneo, y ahí en unos días ya la vamos a subir. De la misma forma, invita a la ciudadanía a interesarse sobre este deporte, y acudir a los múltiples cursos, clases y talleres que darán, para que así obtengan todos los beneficios que el ajedrez tiene que ofrecer. Ajá, no, pues invitar a todas las mamás, papás y a los niños que estén interesados a mandar un mensaje a la Escuela de Ajedrez para preguntar sobre las clases, los cursos y los torneos. Escuela de Ajedrez Atlixco